Hola como estáis gente. Hoy quería hablar de un caso que en particular a mi me da mucha tristeza, hoy vamos a hablar del peruano Richard Carrillo y como fue abusado y asesinado en prisión, siendo inocente. Sean bienvenidos a... Durante el año 2006 la Universidad de Zulia ubicada en Venezuela, estaba siendo aterrorizada por un violador en serie, que ya llevaba más de 20 víctimas. El 25 de noviembre el violador atacó una vez más, y la víctima acompañado de una patrulla recorrieron el barrio de Zarumá para encontrar al violador. En ese momento Richard Carrillo estaba almorzando en la casa de su vecina llamada Isabel la Vaca, Richard se sumó a la muchedumbre de repente una mano lo señala a él, y es arrestado, él fue enviado al reclusorio del Marité donde él empezó a recibir muchas amenazas de muerte y que tanto, ya que el 1 de diciembre Carrillo fue encontrado colgando boca abajo con un cuchillo en su ano y las tripas colgando. Lo que más me parece nefasto en este caso, Es la participación policial ya que, siempre mentían y manipulaban las pruebas ya que, decían que cuando arrestaron a Carrillo él llevaba una pistola cosa que era completamente falsa. Ahora quiero hablar un poco de quien era Richard Carrillo, vivía en Lima Perú, él tenía 35 años y 4 hermanos, su padre Leoncio Carrillo en migró a Venezuela en los 70, 10 años después lograron reunir a la familia, Richard trabajaba como escultor de básicas de cerámica, solo un mes antes de la muerte de Carrillo su padre fue asesinado, la verdad la vida de Richard fue dura pero confiemos en que él está en un lugar mejor. Bueno si os ha gustado el vídeo dale like y suscribíos adiós.